Las pensiones no se venden, se defienden. Y gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Y a ti que están mirando, también te están robando. No nos mides, únete. No nos mides, únete. No nos mides, únete. Quédate un rato aquí hasta la una. Ahora tenemos una gran oportunidad de enderezar esto. Estamos en elecciones. Mirad a ver lo que hacéis. No la volváis a liar. No mal gobiernos corruptos. Cuidado con los cantos de sirenas, no al tripartito. Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma. Vaya pistón que tiene. Cuidado. Comparte un pistón bueno. No nos mides, únete. No nos mides, únete. Y a ti que están mirando, también te están robando. Y a ti que están mirando, también te están robando. ¡J burger! ¡Joder! ¡Escucha! También estás tu lucha. Sí. ¡Joder! ¡Escuche! También estás tu lucha. Sí. ¡Joder! También estás tu lucha. ¿Qué etc? ¡EstabivelyН break! Las pensiones no se venden, se defienden, y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Ni un paso atrás por las pensiones, con dignidad, ni un paso atrás por las pensiones, con dignidad. ¡Pensionistas, obreros y estudiantes, unidos ya adelante! ¡Pensionistas, obreros y estudiantes, unidos ya adelante! ¡Pensionistas, obreros y estudiantes, unidos ya adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Pensionistas, obreros y estudiantes! ¡Pensionistas, obreros y estudiantes! ¡Pensionistas, obreros y estudiantes! Luchamos por unas pensiones públicas y dignas, unas pensiones donde la gente pueda sobrevivir dignamente, no unas pensiones de miseria. Estamos luchando por las futuras pensiones de los jóvenes. ¿Qué pensiones les van a quedar el día de mañana con los sueldos miserables que tienen y quien le tenga además? ¿Qué pensiones les van a quedar el día de mañana con los sueldos miserables que tienen y quien le tenga más? ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. El jubilado, su pensión ya se ha ganado. 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 Corruptos y ladrones nos roban las pensiones. Corruptos y ladrones nos roban las pensiones. Corruptos y ladrones nos roban las pensiones. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los meta. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los meta. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los meta. Bruselas es un nido de corruptos y ladrones. Todos los corruptos y ladrones que echan de España van a parar al nido de Bruselas. Bruselas es un nido de corruptos y ladrones. Los planes de pensiones de Bruselas. Los planes de pensiones de Bruselas. Los planes de pensiones de Bruselas. Bruselas lo que es, es paraíso fiscal. Donde van todos los corruptos y ladrones a llevarse la pasta. Y esa gentuza que no se podía llamar otra cosa dice que tenemos que recortarnos. En Bruselas y la Unión Europea solamente mandan corruptos y ladrones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.